¿Qué es la Feria Nacional de Libro Infantil y Juvenil? Estamos de inicio muy muy contentos por celebrar 25 años de una feria que se ha hecho de manera ininterrumpida. Es la Feria Nacional de Libro Infantil y Juvenil y en este caso Jalapa 2014, celebrando estos 25 años. Y en este marco tenemos cuatro programas específicos, el programa literario, el programa artístico, el programa de talleres y el programa de expositores. En el caso de expositores tenemos más de 50 expositores con más de 200 sellos editoriales. Tenemos también lo que serían los libros antiguos de segunda mano. Tenemos lo que sería la Casa del Cuento, en el caso de los talleres. Tenemos también lo que es la Bebeteca. Tenemos el Centro de Lectura por parte de Conaculta que ha tenido muchísimo éxito. Para darte una idea más o menos, se tenía pensado el día viernes, sábado y domingo, tener una afluencia de unas 500, 600 personas. Se atendieron más o menos cada uno de estos días entre 1.200 a 1.400 personas. Estamos hablando más del doble de lo que ellos mismos habían visualizado en esa tensión.